1 1 1 para el seguro atravesando en el mercado a ver cómo está la situación por aquí mucha gente comprando el mercado de poca más bien las calles concletas, medicinas, verduras ajo tomate sombrillas en la calle están vendiendo más que aquí en el mercado en la calle están vendiendo más que aquí en el mercado aquí los puestos están solos la gente está en la calle se han apoderado las calles los mercados los puestos sí están cerrados es la gente que se ha puesto en la calle y es donde más está comprando la gente la iluminación de gente por eso acá está bastante contaminado ahorita vamos camino al seguro a ver si conseguimos unas pastillas 6 la gente está en la calle 3 2 y y y y y y Buenos días, ya puedes salir a traer las pastillas. ¿Quieres esta farmacia? Si. Está lleno por aquí, vamos a ver cómo está la farmacia. ¿Puedo ir a traer las pastillas? ¿Puedo ir a traer las pastillas? Vale, le voy a tomar temperatura de la silla 10. ¿Puedo ir a traer las pastillas? A ver cuántas horas nos llevamos. ¿Puedo ir a traer las pastillas? ¿Puedo ir a traer las pastillas? ¿Qué tal? ¿Estás alto? ¿Estás alto? Si. ¿Estás rir? Gracias.